Mi alma bonita, hoy vengo a ti con un mensaje que no puede esperar más. Soy Gabriel, el arcángel de la revelación y el mensajero de Dios. Mi misión es llevar luz donde hay oscuridad, guiarte cuando el camino parece incierto y revelarte las verdades que han sido veladas por la confusión y el miedo. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Las energías angelicales se anclan muy fuertemente en el inicio de este mensaje divino porque necesitas escucharlas. Ellas te dicen, Hijo mío, quiero decirte que tu destino ha cambiado y es tiempo de que descubres la verdad que ha estado ocultándose en lo profundo de tu ser. Durante mucho tiempo tiene sentido que algo grande está por suceder, que algo dentro de ti ha estado despertando lentamente. Esa sensación no es casualidad. Tu alma ha estado trabajando en secreto, conectándose con las energías del universo, moldeando tu destino para alinearlo con el plan divino que Dios tiene para ti. Hoy es el día en que esa verdad sale a la luz. Arcángel Gabriel te trae el consejo del día. Dice así, Mi hermoso ser de luz, debes recordar que la verdad puede ser desafiante al principio. Desprenderte de viejas creencias o patrones que han limitado tu crecimiento será incómodo, pero es necesario para tu evolución. Acepta con amor cada revelación, incluso si te confronta, porque cada verdad que emerge es un paso más hacia tu libertad. El consejo que te doy es, escucha tu corazón con valentía. Ahí encontrarás las respuestas que has estado buscando. Permítete sentir el cambio que ya está sucediendo en tu interior. No temas lo desconocido, pues en lo nuevo es donde reside tu transformación. Tu ángel de la guarda se manifiesta en este mensaje porque perdiste su intervención divina. El te trae el decreto del día, un decreto de luz, dice así, Yo decreto que toda verdad oculta en mi vida sea revelada para mi mayor bien. Acepto la guía del arcángel Gabriel y me abre al cambio que transforma mi destino. Mi camino está lleno de luz, claridad y propósito divino. Así es, así será. Gracias, 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 yo decreto que toda verdad oculta en mi vida sea revelada para mi mayor bien. Acepto la guía del arcángel Gabriel y me abre al cambio que transforma mi destino. Mi camino está lleno de luz, claridad y propósito divino. Así es, así será. Así será. gracias, gracias, yo decreto que toda verdad oculta en mi vida sea revelada para mi mayor bien. Acepto la guía del arcángel Gabriel y me abre al cambio que transforma mi destino. Mi camino está lleno de luz, claridad y propósito divino. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales se presentan con el Código Sagrado del Día, el 881. Este poderoso código es una herramienta que amplificará la energía de este cambio. El Código Sagrado 881, un código que resonará en tu alma y atraerá la claridad que necesitas. Repite este código sagrado 45 veces seguidas, visualizando cómo las puertas del conocimiento y la verdad se abren ante ti. Este código alineará tu destino con la verdad universal, y pronto verás cómo las oportunidades y revelaciones comienzan a fluir hacia ti. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Tus maestros ascendidos se presentan con una poderosa oración, para cuando sientas que necesitas la asistencia y guía del Arcángel Gabriel, dice así, Amado Arcángel Gabriel, mensajero de la verdad divina, hoy te invoco para que ilumina mi camino. Ayúdame a ver con claridad lo que ha estado oculto y a recibir con amor las verdades que el universo tiene para mí. Dame la valentía para aceptar el cambio que ya estás en marcha en mi vida y permíteme caminar con confianza hacia mi propósito divino. Que tu luz guía cada uno de mis pasos y me conduce hacia la paz, la sabiduría y la transformación. Así es, así será. Amén. Mi alma bonita, recuerda que la mente es el principal campo de batalla de la guerra espiritual que se lleva en estos tiempos, pues tratarán constantemente de ridiculizar a todo aquel que piense distinto. No pierdas tu divinidad. Nunca permitas que te la arrebaten, que te sesguen el entendimiento, que limiten tu intuición, que bloqueen tu energía, que enfermen tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, pues esa es tu mayor herramienta otorgada por Dios, por el universo, la vida, la fuente, como te sientas cómodo llamándole. Hijo mío, si buscas la victoria, ésta está dentro de ti. Nadie sabe quién eres realmente y qué has superado. Sabes de lo que eres capaz. Así que no des explicaciones y no pruebes complacer a nadie. No alimentes a tus hijos con las mismas mentiras que tú comiste. Desbloquea sus mentes para que nunca repitan las mentiras del pasado. Recuerda que no eres lo que has pasado, eres lo que decides ser. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.